latinoamericana y por eso vamos a recibir, para que nos cuenten de este proyecto, a su creadora, periodista y docente, Nausicaa Palomeque, bienvenida, y a la escritora y periodista Inés Bortagaray, que participa en dicho proyecto, se llama Ocho que Cuentan, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, gracias. Un placer enorme. Un gusto, gracias a todos. Y ahí tenemos justamente a algunos de estos, ¿no? Algunos de estos niños. Los hijos. Totalmente. ¿Qué las motivó? ¿Cómo nace la idea de este proyecto? Este proyecto nace hace más de dos años, fueron dos años de trabajo, porque quise hacerlo básicamente, pero más allá de eso, hubo como, creo que yo soy docente, soy hija de docentes, y el tema de la inclusión siempre estuvo como en la mesa de conversación en mi casa, con mis padres. ¿Has hecho algo puntualmente o viste algún proyecto o algo que me insinuó? No, y después, viste que cuando vos haces algo, a veces en el momento no sabes bien por qué lo estás haciendo, tenés ganas de hacerlo y lo haces, y a veces cuando mirás después como en perspectiva, decís, ah, bueno, pasaron algunas cosas que hicieron que yo llegara a esto. Y una de las cosas que fue, yo trabajo en podcast, trabajo en una productora de podcast, y hace más o menos ocho años, en el 2016, el primer podcast que yo hice es la historia de... ¿Se acuerdan del niño Valla Valla? Sí. De Juan Pablo Curazo. Sí. Él es un hombre ahora, ¿no? que tiene ceguera, que lee en braille, y tiene una capacidad muy increíble de reconocer sonidos de aves. Y yo conté la historia de él. ¿Lo tuvimos acá? Sí. Bueno, yo conté la historia de él. Entonces, y yo aprendí mucho sobre inclusión conociéndolo a él, y sobre podcast. Entonces, si mirás un poco en perspectiva, y bueno, sí, tiene bastante sentido que finalmente haya hecho un proyecto así. ¿Y cómo fuiste eligiendo los cuentos, los autores, quienes los iban a interpretar? Contanos un poquito de eso. Bien. El proyecto tiene como dos corazones, dos patas, ¿no? Una son los libros, que son estos que están acá, y un podcast. Los libros son ocho escritores, cuatro escritoras, cuatro escritores, Inés Bortagra, ahí es una. El criterio era hacer una propuesta de literatura uruguaya actual, o sea, que uno se puede hacer como una idea de quiénes son los escritores profesionales que están escribiendo hoy. No son escritores amateurs, son escritores que han publicado sus libros, que algunos han ganado premios, que han sido traducidos, ¿no? Que es una literatura actual, como dicen, bueno, es una selección, tiene su subjetividad, obviamente, pero te podés hacer una idea de quiénes son. Tiene un corte paritario, cuatro escritores, cuatro escritoras, un corte generacional, son escritores actuales, y después también hay una búsqueda de que sean cuentos distintos. Hay escritores que son de Montevideo, hay escritores que son de otras localidades del Uruguay. Claro, y las temáticas también distintas. Los géneros, los temas. Yo también estaba pensando en que fueran... Yo estaba pensando dos cosas, que iba a ser... Después les puedo explicar eso, pero... Que iba a ser en braille. Cuando tú pasas de tinta a braille, se multiplica por cuatro. Pero son libros grandes, porque el punteadito hace que todo se extienda. Prestame uno que quiero mostrarlo. Sí, mirá. Te voy a mostrar. Este es en braille, solo braille. Solo braille. Para que veas la... La textura. Y mientras Coco lo muestra, ¿no? Me gustaría también que Inés cuente cómo es esta experiencia y si alguna vez habías contado un cuento en braille. No, nunca, nunca. Es una primera vez muy fascinante para mí, porque no había tenido la oportunidad de que un cuento... No creo que sea algo muy habitual. El proyecto de Nausica es una cosa muy rara. Y nunca un cuento mío... Sí había audio cuentos. Sí, de hecho, yo había leído un libro entero mío que está como audiolibro. No existe así. Pero este, además, desdoblamiento de un libro en braille y viviendo en podcast, además interpretado, porque no son cuentos que sean leídos. Son cuentos... Claro, interpretados por actores. Interpretados por una actriz, por Gabriela Pérez, en el caso de mi cuento, y por Gustavo Zafores. Y por Gustavo Zafores. ¿De qué va tu cuento? ¿Qué cuenta? Es muy lindo el cuento, quiero decirlo. Se llama Bravo Blanca. Bravo Blanca, y se trata de una niña en un punto de inflexión, en un momento muy especial, que es el momento de su primera menstruación. Es ese momento, en un contexto que tiene que ver justamente con esa frontera difusa entre la infancia y la adolescencia. Claro, el que me está pasando. La escuela. Inés, y para vos decías, el proyecto es bien raro, diferente. ¿Qué te cautivó a vos a participar de esto? Bueno, la invitación muy entusiasta... Fui irresistible. Fui irresistible. Y esa posibilidad de que las historias empiecen a tomar otras vidas, ¿no? A ensanchar su vida, llegando a nuevos lectores. Me parece que es un proyecto muy importante y que ejerce una presencia fundamental en la inclusión, pero en la inclusión de veras. Claro. Una cosa, los libros no se venden, porque después me preguntan. Los libros se distribuyen de manera gratuita. Esto se hizo con los fondos concursables del MEC, con ese apoyo. Se distribuyen de manera gratuita en los liceos, donde es jóvenes, con ceguera y con baja visión. Y se están haciendo, también quiero decir eso, es un libro artesanal, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a secundaria, que es donde los están haciendo, en el centro de recursos, que es en el liceo 17, un salón, yo me encontré con profesoras con tijera y goma eva, cortando. Porque una cosa que, si se puede mostrar, por ejemplo, las portadas... Ahí va. Tiene relieve. Las portadas tienen, claro, están hechas con texturas. Entonces, tenés el 8 hecho con una goma eva, la textura de los auriculares con otra goma eva, para que cuando tú puedas, una persona pueda recorrer con el dedo, pueda como diferenciar las distintas texturas y identificar la forma. Este es un libro... Ese es braille. Este es braille, solo braille. Bien. Y el que tenés ahí... Y el que tengo acá es una versión, porque una cosa que aprendí... Mostralo también, por favor. Yo, originalmente... Ahí tenés los dos, ¿verdad? Acá tenés... Esto es braille y lo que se llama macrotipo, que es letra grande para el... Es tamaño 24, el que se pone en la compu, tamaño 24, o... Hay tamaño más grande todavía. Tamaño 48. Este es solo macrotipo porque es más difícil de congeniar con el braille. Este es solo tamaño 48. Entonces, una cosa... Originalmente, el proyecto iba a ser solo en braille. Y una cosa que aprendí en el proceso, porque para mí es todo nuevo y es todo un aprendizaje, yo los chequeé con una chica que se llama Florencia Espinoza. Flor sabe leer braille, tiene ceguera. Y ella me empezó a decir, Nausicaa lo tenés que hacer en braille y macrotipo. O sea, que en el mismo tenés que incluir, porque si no... Y me enseñó algo... Va a quedar gente afuera. Claro, exacto. Porque es que te baja la emoción que de repente... Claro, y los que no sabemos leer braille. Entonces, ella me dijo, cuando haces un proyecto inclusivo, no tiene que ser exclusivo. Y para mí esa frase fue como un gran aprendizaje. Qué bueno ir a la fuente ahí. Claro, eso me hizo como click, ¿no? Y entonces, es un libro que todos podemos compartir. ¿Hay posibilidad de repente que se pueda hacer también en otros idiomas, abarcando otras culturas? Sí, todo es posible. Todo es posible en esa cabecita. Pero, en principio, el proyecto es este. Es un proyecto que se va a distribuir en los liceos uruguayos, donde hay jóvenes con ceguera y baja visión, que son unos 500 jóvenes. Y que realmente el trabajo que se hace en secundaria es muy valioso, pero necesita... ¿Ya están elegidos dónde van a ir destinados o tienen que llamar de...? No, porque ellos mismos son los que distribuyen y saben dónde están esos jóvenes. Entonces, la idea es que lleguen... Y antes de despedirte, ¿tuviste alguna ida y vuelta de alguno de los chicos que ya estuvo con... No, porque todavía no llegaron. Ah, bien, 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 bien. Todavía, por ahora lo que pasó fue, bueno, el chequeo con Florencia. Lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires la semana pasada. Y pasó una cosa muy linda que fue en el... O sea, estábamos en la sala y había un stand de la Biblioteca Argentina para Ciegos al lado. Y empezaron a llegar y yo me puse nerviosa. Dije, voy, van a vivir. Dije, los van a leer, ¿no? Pero es como que... Y quedaron súper contentos y me pidieron que les haga una donación. Y, por supuesto, lo voy a hacer. Yo creo que te quedaste corta con estos ocho que cuentan. Van a hacer mucho más lo que van a tener que votar. Sí, y les gustó el tema de la portada porque, claro, es muy artesanal. En general no se hace nada. Y el podcast, no solo interpretan los actores, sino también que embellece con sonido. Ahí hay un trabajo muy lindo de dos actores, que es Gabriela Pérez, que fue, por ejemplo, la que trabajó en el cuento de Inés, y Gustavo Zafores. Y el trabajo de Daniel Shafalian, que es un sonidista de cine, que hizo que esos cuentos... Para mí fue un lujo trabajar con Daniel. Fue un lujo trabajar con todos. Daniel es un sonidista de cine, tiene más de 50 películas. Y lo que hizo fue un trabajo hermoso, súper fino, súper... Entonces, esos cuentos están en Spotify, son para escuchar con auriculares y para disfrutar. Y a vos te recomiendo uno que se llama El último lancero, que es una batalla. Bueno, que te veo. Te veo disfrutándolo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, éxitos. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Dale, ya venimos.